Cada vez son más los que deciden alojarse en un apartamento turístico durante sus vacaciones. Esto se refleja en la oferta de viviendas de uso turístico y Ourense da buena cuenta de ello. El número de este tipo de alojamiento se ha duplicado desde la pandemia tal y como atestiguan los datos del Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Junta de Galicia, que muestran que en Ourense hay a día de hoy 811 apartamentos turísticos, cuando en 2020 apenas se registraban 429. Esto se traduce en que el mercado de estas instalaciones tiene capacidad para acoger a 4.327 personas, cuando en 2020 podían dar cabida a algo más de 2.300. Para poner en contexto el incremento de capacidad de los pisos de uso vacacional, basta con hacer una comparativa con las plazas ofertadas por los hoteles en la provincia. En 2020 la provincia disponía de 4.524 camas en hoteles, una cifra que apenas ha aumentado, quedándose hoy en 4.763. Con un incremento del 5%. La oferta de pisos se ha disparado un 82% en el mismo periodo. Este ritmo de crecimiento apunta que el año que viene ya será la oferta mayoritaria de alojamiento en Ourense. Pese al espectacular incremento de pisos turísticos, Ourense es el territorio gallego con menos alojamientos de este tipo. Las casi 4.500 plazas parecen escasas si se comparan con las 14.615 de Lugo, las casi 36.000 de Acoruña o las 50.000 de la provincia de Pontevedra. Bien es cierto que Ourense es la provincia con menos población de Galicia y la única que no tiene mar, un factor diferencial en esta materia durante la campaña estival.